El gozo de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso entre los encantos y de mi vaquería. El gozo de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María. El gozo de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María. El gozo de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María. El gozo de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María, mestiza que baila llena de alboroso de Santa María. Vamos a la carana, vamos a la madrugada, que hoy en la noche y mañana tenemos de zapatear. Samba tu techo bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando baile el torito. A ver todos. ¡Ole! ¡Cámpale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!